Un amigo y una amiga Nada más Que se encuentran Cada cual con cada cual Y se miran sin apenas conocerse Dos que quieren Quererse Dos Saludándose con aires diferentes Dos cabezas por encima de la gente Como nubes condenadas a encontrarse Por lo menos Número dos Porque dos es siempre un número infinito Cuando el alma se ha cansado de contar Si la vida se ha empeñado en presentarnos Bienvenida ¿Cómo estás? Somos dos Programados Programados solamente para estar Tu mitad Buscando siempre Mi mitad Porque debe ser Que nos queremos Y más Sin saberlo Nos miramos Como amigos Unidos Y en el fondo De verdad Siempre hemos sido Los amantes Y los entes Que serán Unidos 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 Dos, que un buen día se descubren fascinados Y se miran como dos recién nacidos Porque saben que han dejado de ser dos Dos amigos Siempre dos 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 Dos